Un privilegio para mí hacer contacto con ustedes nuevamente para observar lo que está pasando esta tarde con el paso de la onda tropical, que yo sé que en la zona suya alguna tormenta eléctrica usted ha sentido, algún trueno, algunas lluvias, buenos aguaceros, se ha refrescado el ambiente y es que la onda tropical se mueve lentamente hacia el oeste y como toda esta parte le quedó limpia, la onda se activó al interactuar con nosotros y vean ustedes ese campo nuboso que se está desarrollando justo ahí en la parte de San Pedro de Macorís, La Romana, Valle Ibe, sectores del este y estará llegando al Gran Santo Domingo, Boca Chica, Guerra, todos esos sectores de la llanura costera del Caribe pero sobre todo de San Pedro de Macorís a la capital, ahí se van a estar originando fuertes aguaceros, muy probable usted haya visto esta actualización pero va a confirmarme en los comentarios que fuertes lluvias después de las 5 de la tarde se estuvieron generando en esos sectores de la llanura costera del Caribe pero también se ve mucha actividad en esta parte del suroeste y en el norte, lo vamos a ver con la imagen satelital un poco más ampliada porque durante esta noche van a seguir las lluvias aquí en el país. Ampliamos un poco la imagen satelital para observar justo esto que le digo que se veía un poquito más pequeño, aquí está el núcleo, el campo nuboso que después de las 5 de la tarde está generando actividad de aguaceros en estos sectores de la Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Oeste, Boca Chica, se está moviendo hacia el oeste porque así se mueve la onda tropical y ustedes van a poder observar esas descargas eléctricas entre las 5 y las 7 de la noche pero usted puede observar aquí hacia el centro del país, esta zona lo que está generando es lluvias débiles, las fuertes lluvias están justo en estos momentos sectores de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, más tarde en la zona de Elías Piña y aquí todavía que no ha llegado la lluvia Pedernales y Barahona, este campo nuboso que está aquí más tarde después de las 6, 7 de la noche estará cubriendo estos sectores del suroeste y van a seguir las lluvias en esa parte de la zona fronteriza y el suroeste de la República Dominicana. Para la parte de Santiago, sectores de la provincia española, Manamirabal que estuvo lloviendo con fuertes ráfagas de viento esta mañana en Monteplata, también Llamasá reportaron lluvias y poco a poco la actividad se va moviendo hacia el oeste, mire sobre Cabo Haitiano cómo está la actividad de la tarde, esa actividad que tiene el doble componente, paso de la onda tropical, la vaguada en altura, las condiciones locales, todo esto obedece a esas condiciones en el noroeste y en la parte de Cabo Haitiano en Haití y más tarde, entrada la noche, la actividad va a seguir irrigando estos suelos del suroeste de la República Dominicana y dejando un ambiente mucho más tranquilo, algo nublado pero con condiciones ya de menos lluvias, tanto en Puerto Rico como en la zona este de la República Dominicana donde siguen generándose precipitaciones a esta hora de la tarde y que van a permanecer en algunos sectores hasta bien entrada la noche. Vamos a ver ahora las imágenes de radar de República Dominicana, Puerto Rico y miren ustedes la actividad que está mostrando el radar de República Dominicana que está ubicado en la zona este del país tomando todos los ecoprecipitables que están en esta zona del este del país aunque se ven los círculos se ven que cubren que llegan hasta Haití hay zonas obviamente no la cubren la efectividad de este radar es buena como he dicho hasta San Pedro de Macorís como mucho en la capital porque la actividad que está aquí aunque esos círculos lleguen a esta zona la actividad que está aquí aunque se ve pero estos son topes muy alto lo que hay en esa parte aquí le he colocado también la escala de los ecos precipitables y se observa que sobre la República Dominicana con el radar de República Dominicana estamos observando lluvias débiles en ocasiones moderadas de acuerdo a esa paleta de colores que le acabo de mostrar y el radar de Puerto Rico no está mostrando buenas lluvias está mucho más acoplado mucho más ajustado y aquí se ven que aunque Puerto Rico ya la actividad es mínima también República Dominicana tiene condiciones como esta condiciones de actividad lluviosa fuerte como usted puede ver en muchos puntos estos puntos amarillos rojo ahí lo eco precipitables son de fuertes lluvias que están ocurriendo en esos sectores de Puerto Rico todavía en agua del mar Caribe y esto se está moviendo es hacia el oeste hacia República Dominicana que estaría en esta zona también van a llegar a nosotros el pronóstico para mañana no es muy halagüeño disfrute las lluvias que ha observado en el día de hoy porque mañana las condiciones indican que puede amanecer con algunas zonas de esta parte costera del Caribe donde puedan estar ocurriendo algunos chubascos producto de la inestabilidad que estará dejando la onda tropical no se ve que para mañana amaneca lluvias sino que la onda tropical se va a alejar dejando un ambiente con cierta inestabilidad y se pueden generar algunas lluvias matutinas pero cuando analizo el agua precipitable mire usted que es lo que viene detrás de la onda tropical que ya esta noche llegará a Puerto Rico por eso la imagen del radar Puerto Rico hacia el este la parte del Caribe se ve ya sin nubes es que viene aire seco hacia el Caribe la onda tropical estará pasando en la noche de hoy y a partir de mañana toda esta zona seca es la que estará cubriendo al Caribe central de manera que las esperanzas de que continúen las lluvias son hasta esta madrugada porque mañana vuelve mucho sol altas temperaturas y el calor agobiante porque va a encontrar un suelo húmedo esa evaporación va a aumentar la sensación térmica lo que indica que mañana será un día muy caluroso en la República Dominicana y sólo tiene usted que observar la proyección que hago para mañana a partir de las 2 de la tarde un ambiente de escasas lluvias algunos parches de humedad estarán en hora de la tarde en estos sectores céntricos la parte del suroeste pero como usted puede observar mañana nuevamente se seca el ambiente poca humedad y estabilidad atmosférica es lo que va a predominar así que los alérgicos con este aire seco viene polvo sahariano yo espero que usted descanse que haya disfrutado las lluvias de esta tarde y que siga disfrutando la hasta que ocurran en el sector donde usted se encuentra porque le repito mañana se ve pocas lluvias en el país y lo que estará haciendo es mucho calor buenas noches y bendiciones